Uno de los temas más solicitados en nuestras redes sociales para ser tratados aquí en Psicología de la Vida Cotidiana es la crianza. Y es que para quienes han decidido ser padres de manera consciente, tener hijos es, o debería de ser, una de las responsabilidades más grandes de la vida. Ya que justamente el ambiente que rodea a un niño en la infancia será el factor que lo constituirá de manera indeleble para su vida futura. Y cuando los padres saben esto, bueno, pues la responsabilidad se vuelve todavía más consciente. Sin embargo, papá y mamá no me dejarán mentir cuando aseguro que lograr que nuestros hijos nos escuchen y nos obedezcan puede llegar a convertirse en todo un reto, sobre todo cuando los hijos son pequeños. ¿Qué pasa con el grito en la crianza? ¿Los trauma? ¿Los daña? ¿Los moldea? Bien, hoy hablaremos de esto. Bienvenidos al sexto episodio de Psicología de la Vida Cotidiana. Psicología de la Vida Cotidiana es un espacio para hablar de todo. Todo lo que te sucede en el día a día y que es de interés para ti y para los que te rodean. Amor, desamor, crianza, familia, relaciones, todo eso y mucho más desde una perspectiva psicológica. Mi nombre eres Mariana y te invito a mirar lo que te sucede desde otro link. ¿Qué es educar a los hijos? ¿Qué es la paternidad o la maternidad? Bueno, aunque seguramente ustedes tendrán sus respuestas muy personales y válidas, si yo tuviera que elegir una palabra para responder, elegiría acompañar. ¿Y cómo acompañamos a un hijo? Un niño no es una hoja en blanco. Está marcado con todas las huellas que los adultos más cercanos a él han ido dejando a lo largo de su vida. Los hijos viven según la piel de los padres. Ellos graban, eres capaz, eres un inútil, eres inteligente, eres distraído, eres un burro, etcétera, etcétera. ¿Qué mensajes vamos nosotros dejando, marcando en nuestros hijos, en nuestros alumnos, en nuestros sobrinos? ¿Son mensajes constructivos o mensajes destructivos? ¿Vamos creando nuevos mensajes o solamente vamos repitiendo las grabaciones que dejaron en nosotros cuando éramos niños? Y cuando los padres quieren información acerca de la crianza, pues pueden recurrir a las redes sociales, a la tecnología, ¿no? Y entonces nos encontramos con una cantidad enorme de estilos de crianza. Crianza en valores, crianza sin golpes, crianza sin gritos, crianza sin castigos ni premios, etcétera, etcétera. Y pareciera que los padres, en lugar de encontrar una luz en estas metodologías, en realidad se saturan de información, se sobrecargan y entonces terminan haciendo o lo que el sentido común les dicta o bien lo que su historia personal les permite hacer. Y entonces aquí estamos ante un problema, ¿no? Este episodio no tiene como objetivo ofrecer una receta de crianza exitosa, ya que eso pues en realidad no existe. Pero sí intentaremos desmentir, desenredar algunos tabús que existen en torno al grito en la crianza. Y bueno, vamos ahora sí adentrándonos a lo que nos atañe, ¿no? Todos los padres gritan en alguna ocasión. Pareciera que el grito aparece de manera un poco natural, ¿no? Cuando nos sentimos frustrados porque nuestros hijos no nos escuchan o no nos obedecen. Y si a eso le sumamos que hemos tenido un mal día o que estamos malhumorados, bueno, pues seguramente se nos escapará más de un grito. ¿Por qué gritamos a nuestros hijos? Bueno, pues normalmente influyen mucho nuestras vivencias de la infancia. Si de niños nos gritaban o nos callaban el llanto, no nos dejaban expresarnos o no nos tomaban en cuenta. Claro que tenemos esa tendencia a repetir esos patrones, porque a final de cuentas es la única manera de crianza que conocemos. Sin embargo, vámonos un poquito más atrás y veamos el grito como una herramienta que la naturaleza nos ha dado. Los mamíferos, por ejemplo, gritan a sus crías para alertarlos de un peligro que se avecina, ¿no? Y esa es justamente la función del grito. Gritar no está prohibido. El problema es cuando abusamos del uso del grito, es decir, cuando lo utilizamos como una herramienta educativa, como un lenguaje cotidiano entre padres e hijos. Ahí es cuando estamos en un verdadero conflicto entre el grito y la crianza. La tarea principal de los padres, como ya lo mencionamos hace un momento, es ser esa guía de acompañamiento con los hijos. Nuestra mayor experiencia como adultos nos permite predecir de mejor manera cuando hay un peligro real o cuando no lo hay. Y bueno, cuando sí hay un peligro, hay que hacer uso del grito. Pero para hacer esto de manera más sencilla, usemos el ejemplo del semáforo. Un semáforo tiene tres colores, verde, naranja y rojo. En la crianza de nuestros hijos, el verde serán las acciones cotidianas que no representan riesgo para su vida o para su integridad. El naranja, las acciones que pueden ponerlos en peligro, y el rojo, las acciones que ponen en riesgo de manera directa su vida. Y bueno, vamos a poner un ejemplo en acciones concretas de cada uno de los colores del semáforo, para que esto sea más sencillo de entender. Por ejemplo, el color verde. Acciones concretas en el semáforo verde sería, por ejemplo, cuando un niño no baja a comer cuando se le indica o cuando deja los juguetes tirados. Aunque son acciones molestas o desobediencia, ninguna de estas acciones representa un riesgo real en la vida del niño ni tampoco en su integridad. Por lo tanto, no son opción de grito. Aquí es muy importante que los padres intenten el convencimiento por medio del diálogo y de la negociación. Más adelante explicaremos por qué no son opción de grito. Después viene el color naranja. ¿Cuáles son las acciones concretas en el color naranja? Bueno, pues podrían ser, por ejemplo, un niño saltando en la ducha o en un sillón. Cuando el niño solamente ve diversión, entretenimiento, bueno, pues los padres como adultos pueden predecir el riesgo de que se caiga y se lastime, ¿no? Entonces, en estas acciones tampoco son opción los gritos, pero sí los límites muy contundentes, muy claros, reglas y normas concretas. Que el niño alcance a percibir un poco el cambio de tono sin que tenga que llegar al grito. Y luego vienen las acciones en el semáforo rojo, que sería, por ejemplo, cuando el niño está a punto de cruzar una calle transitada o está acercándose a un animal que es muy venenoso o a un objeto que está muy caliente. Aquí sí está en riesgo literalmente la vida o en peligro, ¿no? El niño. Entonces, aquí es cuando tenemos que utilizar el grito justamente como la herramienta que la naturaleza nos ha dado, ¿no? Para alertar acerca de un peligro que está tangible y que está latente. ¿Y por qué no podemos gritarle al niño todo el tiempo, no? Si nosotros vamos gritándole al niño en todos los colores del semáforo, le gritamos cuando comió demasiados dulces, cuando nos está quieto en el auto, le gritamos cuando está saltando, etcétera, etcétera, pues vamos a generar una banda sonora en el niño que haga que se acostumbre al grito. Y no sólo eso, sino que ya no nos preste su atención cuando no sea por medio del grito. Y esto lo que hará es que se pierda la función del grito, ¿no? Entonces, cuando es necesario, parece que el niño ya no tiene esa misma atención. Permitamosle al niño que se moleste. Es normal, quizás a veces va a estar enojado o triste. Y estas emociones también son válidas en el niño. Nosotros como adultos, con mayor razonamiento y mayor experiencia, también nos molestamos cuando la fila del cajero o del banco están largas, cuando no encontramos estacionamiento o a veces hasta cuando no nos tomamos el café de la mañana. Permitámosle también al niño experimentar sus emociones y no intentemos controlarlas o reprimirlas por medio del grito. Al contrario, desde nuestra posición de padres, enseñémosle a que puedan reconocerlas y más adelante autorregularlas. Ser padres es también a veces no saber qué hacer. Y está bien, parte de la paternidad es justamente cuestionarla. Claro, sin angustiarnos ni juzgarnos, pero sí reconocer que las formas en las que nosotros fuimos criados ya no son adaptativas para estas nuevas generaciones. Hoy, la autoridad que pueden ejercer los padres tiene que ser mucho más tierna, más empática. Debemos adoptar nuevas formas de relacionarnos. Y esto de ninguna manera quiere decir que la relación tenga que quedar igualada, ¿no? Claro que no. Padres e hijos nunca podrán tener una relación simétrica. Pero bueno, los chicos aprenden por medio del ejemplo. Pongamos una situación. Un padre que le dice a su hijo, bueno, si no comes, no vas a poder jugar con la tableta. Pero durante la cena, el padre está que no suelta el celular. ¿Qué pasa aquí? Ley es que quien la profiere también debe de estar atravesado por ella. Muchas veces los padres quieren imponer reglas a los hijos, pero ellos quedar exentos de esa norma, ¿no? Fuera de esa regla. ¿Y esto qué es lo que nos va a ocasionar? Bueno, pues rebeldía, mucha frustración y mucha confusión en los chicos. El crecimiento es un proceso que tiene sus tiempos. No se puede apurar y es personal. Todos los hijos son diferentes y tienen diferentes lapsos y diferentes ritmos de maduración. Algunos aprenden muy fácil y muy rápido unas cosas y son muy lentos en otras. Acompañémoslos en este proceso desde el cuidado, la responsabilidad y el amor. Disfrutemos a los hijos. No los padezcamos, ya que como dicen por ahí, no hay hijos perfectos, solamente hay hijos felices. Mi nombre es Mariana Gutiérrez y te agradezco que me permitas acompañarte una semana más. Nos vemos el próximo sábado para seguir hablando de Psicología de la Vida Cotidiana. Chao. Psicología de la Vida Cotidiana es un espacio para hablar de todo. Todo lo que te sucede en el día a día y que es de interés para ti y para los que te rodean. Amor, desamor, crianza, familia, relaciones, todo eso y mucho más desde una perspectiva psicológica. Mi nombre es Mariana y te invito a mirar lo que te sucede desde otro lento.